Música Quiero separarme de ti Que te olvides que algún día Por algo fuiste mi mujer Que te acuerdes de encontrarme Y que te sientes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por ti lo puedo jurar Quiero que me dejes de buscar Porque tú eres mal mensaje A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja que otro amor se entregue Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por ti lo puedo jurar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Tu amor maldito Tu amor maldito Tu amor entregaste Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, 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 yo no quiero nada Ya no regreso contigo Mujeroírame para allá Ya no regreso contigo Y yo tekrar Mira, te he querido Y tú me has pegado De un mal camino Que no, 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 no Oye mis bromas Mujero No, 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 no regreso más Olvídate de mi cariño Este estímulo vivirá así A tu lado nunca más volveré Cariñito mira como engañarte Mi destino maltratante Con tu cariño mira yo no lleno narte Vete de mi lado maldita mujer Contigo mujer Ya no regreso por ti Que no, que no, que no, que no regreso más Jamás contigo querida amiga Ya no regreso por ti Yo me voy a mirar con la revelación Ya no regreso por ti Me voy leo a matar mi dolor Yo me voy leo a matar mi dolor